En Siria, el Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas hizo un llamado a los habitantes de la zona de Mascana, Deir Hafer y sus adyacencias en el campo oriental de Alepo para que retornen a sus hogares y granjas. Un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa sirio señaló que esto se produce después de la expulsión de la organización Daesh de estas zonas, restableciendo con ello la seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.